Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver algunos grupos químicos muy comunes y algunos usos también relativamente comunes. Los más comunes de todos los grupos químicos son el grupo sulfato, micrato, fosfato, clorato, bicarbonato, carbonato, hidróxido, permanganato y cromato. Y bueno, aquí hay algunos ejemplos de salas que forman estos compuestos. Entonces, el primero de ellos es hidróxido de sodio, mejor conocido como sosa caústica. Las sosa caústica se utilizan como el de zapacaños, es muy, muy agresiva, se dice que es un alcalifuerte, mientras que su pariente cercano, el hidróxido de magnesio, es relativamente mucho más suave, de hecho se le conoce como magnesia, se utiliza para calmar las arruces y antiácido. Este también es un alcalifuerte, este también es un pariente cercano, es el hidróxido de aluminio. Estos dos se llegan a encontrar en una presentación que se llama gel de aluminio y magnesio. Este es el hidróxido, ese es el hidróxido, el cual se puede encontrar en las farmacias y se utiliza para calmar las salduras, contra la resta de la acidez estomacal. Este es el carbonato de cálcio. Este se encuentra mucho en algunas cosas como, por ejemplo, el mármol, el gis, también lo tiene, o la tiza, también se le llama tiza en algunos países, gis viene del griego y en México se le llama principalmente de esta manera. Este es sulfato de cálcio, este es el que forma principalmente lo que se conoce como yeso, que se utiliza como recubrimiento para las paredes. Este es carbonato de magnesio, este es comúnmente llamado talco, es comúnmente llamado talco, este es hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio es conocido también como cal, que esta cal en realidad se le llama más coloquialmente como cal hidra o cal apagada. Esto lo vamos a ver cuando vemos reacciones, que esta se forma a partir de óxido de calcio con agua. La cal se utiliza como elemento aglomerante en la construcción, se mezcla con el cemento para poderle dar más dureza, pero también se utiliza para algunos procesos químicos, incluso para hacer tortillas, se utiliza para el proceso que se conoce como nixtamalización, en el cual se elimina la cascarilla del maíz, cuando se desea eliminar la cascarilla del maíz de una manera un poco más agresiva, el maíz que se utiliza para hacer pozole no utiliza hidróxido de calcio, utiliza hidróxido de sodio, por eso el maíz pozole, que lo conoce comúnmente, es mucho más grande y mucho más blanco, porque utilizan sosa para que abra. Bueno, este otro es bicarbonato de calcio. El carbonato de calcio prácticamente es insoluble en agua, un gis si tú lo pones en agua no se solubiliza, pero el bicarbonato de calcio sí, de hecho algunas bebidas carbonatadas tienen el bicarbonato de calcio porque se utiliza para la digestión, esto viene en algunas aguas minerales. Este es nitrato de sodio. El nitrato de sodio se utiliza como conservador en las carnes, específicamente en los embutidos, es el que le da el color rosa al jamón, a la salchicha, al tocino, a la pierna, etc. Se utiliza para evitar el crecimiento de algunos microorganismos que crecen en la carne y que pueden ser mortales para los humanos, tales microorganismos, por ejemplo, como clostridium botulina. Y bueno, este otro es fosfato de sodio. También se utiliza en los embutidos, tiene la finalidad de atrapar agua, mantener la humedad, este se agrega en las salchichas, en el jamón, en el cocino, para que puedan retener mucho más agua y ser más suculentos. Este otro es permanganato de potasio. El permanganato de potasio se utiliza principalmente para algunas reacciones químicas, para oxidar algunas sustancias que se encuentren sobre todo en el agua. Y bueno, estas son unas de las sales más importantes que se utilizan comúnmente.